Un espacio más allá de tu mente. Nosotros generalmente estamos identificados con nuestra mente y vivimos en acuerdo con lo que nuestra mente nos dice. Pero obviamente, desde el punto de vista existencial, tú no eres tu mente, porque tú no llegas aquí con la mente que tienes. La mente que tienes es el producto de la forma en la cual veniste educado, de las experiencias que tienes, de las creencias que te han impuesto. Por lo tanto, como digo en mi espectáculo, tú piensas de ser mexicano, pero en realidad tú veniste programado para ser mexicano, como yo fui programado para ser italiano. Y si pero tu vida es llevada de algo que tú no eres, obviamente tú no vas a vivir exactamente la vida que te corresponde. Vas a vivir una vida contaminada de las ideas con las cuales los demás te han programado. La meditación es un camino de limpieza del pasado, limpieza de las ideas, limpieza de la programación para que tu ser original lleve, regrese otra vez a la luz y empiece a conducir tu vida. Por lo tanto, tú empiezas a actuar en función de tu inteligencia y no de tu cultura. A ver, una meditación no es como llegas a un restaurante y dices este, hijos, hoy tengo antojo de una pizza de jamón deliciosa. Tu cerebro llega a la del menú y ¿qué quieres tomar? Una pizza de jamón. O sea, pero lo que es la meditación, puede salir cualquier cosa en tu cabeza. O sea, no la programas como una pizza de jamón o si la programas. Hoy quiero pensar en el amor y te sientas y ¡pum! No. Tomamos la idea de la pizza que es interesante. Si tú eres en un espacio de meditación, eres sensible a lo que tu cuerpo efectivamente quiere. Si eres conectado a tu mente, tu decisión va a ser conectada a lo que tu condicionamiento cultural quiere. Entonces, dices, por ejemplo, me gusta la pizza margarita, pero siempre la pinche pizza margarita te dice tu mente, eres aburrido, prueba una cosa diferente, haz, entonces ordena la pizza con jamón. Y no va a ser compatible con lo que verdaderamente tú querías, que era una pizza sencilla con mozzarella y pomodoro. La diferencia entre la meditación y la mente es esta. Tú estás con tu amada, conoces a una señorita, y algo de mágico pasa. Es decir, el amor. Sí. Los ojos se pierden uno en el otro. Y no hay expectativa sobre el otro, porque un encuentro... Ah, sí. No hay inversión. Y mágicamente tus palabras se vuelven poesías, tus movimientos se vuelven danza. Todo es mágico y todo fluye perfectamente en un silencio fuera del tiempo. Parece mágico, eterno lo que está sucediendo. Después, tu mente le dice, ¿qué haces? Te estás soltando demasiado. Pronto. Se sabe. A las mujeres no todo el amor, no todo el dinero. Y ella dice, Madre de Dios, ¿qué hago? Mi aburrida me lo dijo. Nunca la sueltas a la primera. Despacito. Y empieza la política. Y el amor se fue. Esto el diablito, y lo otro era el angelito.